Juan José Castelli es una de las ciudades más jóvenes de la provincia del Chaco y también una de las más desarrolladas en relación a su edad. En poco más de 80 años estiró sus calles hasta superar cualquier pronóstico demográfico y vio florecer los capullos de la industria, el comercio y la agricultura. Su riqueza cultural, fruto de la mixtura y la constancia, es un pequeño faro en una geografía apartada y exigente. Muchos son los factores que contribuyeron con el silencioso crecimiento, pero hay uno, acaso el más decisivo y crucial, que transcurre imperceptible bajo nuestros pies, como un laberinto subterráneo. El agua. Cada gota de agua que hoy se desliza por los hogares de Castelli está cargada de historia, de sacrificio, de trabajo comunitario, de lucha con y contra los elementos. Degranemos las cuentas de esta historia en honor de nuestros pioneros y en la esperanza de inspirar emprendimientos venideros. Gracias. 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 Gracias.